Muy buen día, señores y señores. ¿Cómo están ustedes? Hoy día tengo con nosotros a una emprendedora. Esta emprendedora, vamos a conversar al tiro con ella, se dedica a una emprendedora. Vamos a preguntarle por qué. ¿Quién eres tú, Paulina Sepúlveda? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Hola, muchas gracias por la invitación. Oye, Paulina, cuéntame tú quién eres. Preséntate tú, por favor. Bueno, ya. Yo me llamo Paulina Sepúlveda. Soy mamá de dos pequeños, uno de siete, uno de seis meses. Soy profesora también y apasionada por la cosmética natural y ahora obsesionada un poco con el tema de la cosmética sin basura. El concepto de cosmética sólida, sin envase, que al final se determina el producto y no dejemos ningún residuo para el planeta. Oye, y tú estás... ¿Por qué dedicada a la cosmética? ¿Tú eres profe de qué? Profesora de ciencias naturales y historia. O sea, no tienes nada que ver con química. ¿Y por qué se te ocurrió el tema de la cosmética? ¿Desde cuándo? Yo partí en el 2017 porque mi mamá tenía un emprendimiento que vendía ceolita y le iba muy bien con eso. Ella partió por una enfermedad propia y buscando algún tipo de medicina alternativa, se encontró con la ceolita y encontró que era muy difícil obtenerla acá en Chile. La vendían por kilos y en formatos muy grandes, muy difíciles de acceder, así que también quiso compartirlo con otras personas. Y al ver el resultado positivo que tuvo ella en Ceolita para la vida, ella fue que también le recetaron, o sea, no el uso de los desodorantes industriales porque tenían mucho aluminio y otras cosas derivadas del petróleo que también iban incrementando el problema que tenía en su pechuga. Oye, tú mencionaste el tema de la ceolita. ¿Qué es la ceolita? Nosotros no sabemos. La ceolita es un mineral que se da mayoritariamente en Chile, en las minas. Esta viene, la que comprábamos con mi mamá venía de la región del Maule, que tienen como minas de ceolita. Y ese mineral se produce con la erupción de la lava volcánica al mezclarse con el agua de mar. Y al enfriarse y pasar los años, como mineral. Y micronizado, molido así muy finito, como una especie de harina, se consume con agua. O ahora está en cápsulas también. ¿Y eso para qué es? ¿Para qué sirve? Eso ayuda a eliminar los metales pesados. Si uno lo mira con el microscopio, tiene como forma de panal. Y por su carga electromagnética, atrae los metales pesados y ayuda a nivelar el pH. Ahora tendremos a tener el pH desbalanceado, muy alcalino, o al otro extremo. Entonces, lo que hace la ceolita, uno al ingerirlo, se lo va, como que va atrayendo, encapsulando todas estas cosas que nos hacen mal y se va por la digestión. Y así el cuerpo automáticamente regula su pH y en un cuerpo, en un organismo con el pH balanceado, no pueden sobrevivir muchas enfermedades, incluyendo el cáncer. Oye, qué buena idea eso. Yo no tenía idea de la ceolita. Voy a investigar sobre el tema. Pero ahora, ¿cómo se te ocurrió? Tú eres profe y eres profe natural de historia. ¿Sigues ejerciendo? ¿Y haces esto en forma paralela? Claro. Yo seguí ejerciendo este año hasta el mes de marzo, porque ahí me tuve que ir con prenatal y ahora estoy con postnatal de emergencia. Ya. Así que seguimos haciendo. El otro año probablemente vuelva a hacer clases y mantengo las dos cosas de forma paralela. Las tres cosas, incluyendo la maternidad. Obvio. Y las cuatro cosas, porque ahora además estás de dueña de casa. Sí. Oye, multifacética mujer, cuéntame, ¿cómo se te ocurrió que la ceolita, porque tú, yo sospecho que tú trabajas con eso, porque tu emprendimiento se llama C-Organics, ¿no? Sí, claro. Incluirlo y hacer crema y hacer... A ver, cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo partiste? Productos más naturales. Yo soy vegetariana hace 10 años y me molestaba tener que ocupar productos testeados en animales o con productos que la materia prima fuera de origen animal. Entonces yo dije, voy a producir mis propios productos. Hice cursos, talleres y ahí aprendí a integrar la ceolita en esto, primero en un desodorante, porque era lo que más necesitaba en el momento, que a mi mamá le habían pedido que usara otro tipo de desodorante. No vamos con una piedrita que se moja y se aplica, pero al final nos abandonaban. Y las personas que tomaban ceolita, que le compraban ceolita a mi mamá en ceolita para la vida, también le iban, los doctores también le comentaban lo mismo y también nos iban pidiendo cómo pueden solucionar eso. Entonces yo dije, ya, voy a hacer con la misma fórmula de desodorante que yo hacía, la voy a hacer integrando la ceolita. Y funcionó bastante bien, hasta que yo también después empecé yo a hacerme el tema de que, pucha, no me gusta que sea en envase con el rolón, porque dura un mes, y ese envase de rolón va a durar 500 años en el planeta y así, por cada persona, 12 envases, por los años de los años, es mucho. Entonces ahí cambié un poco ese formato y me fui viniendo cada vez a la parte más ecológica. Ya. Oye, ¿y cómo aprendiste esto? Porque me decís, hiciste cursos, etc. Existen, obviamente, existen ese tipo de cursos como para aprender a hacer, ¿qué productos? Partí con los jabones. Primero desodorante, de ahí jabones, también integrando las ceolitas, barro termal, todas cosas terapéuticas. A ver, anda mostrándome, porque yo veo que ahí tú tienes algunos productos tuyos. Anda mostrándome y dices, ¿qué son y cuáles son las propiedades de cada uno de ellos? Porque hablaste de que tienen barro termal, hay otros que tienen ceolita, hay otros que... Depende de para qué están hechos. Cuéntanos un poquito. Claro. Ya, por ejemplo, este de acá, estos son jabones. Este está envasado ya, como se puede ver bien, está envasado con papel mantequilla que es compostable y así se termina el jabón y no dejamos ningún tipo de residuo. Así se ve, este es de carbón activado. ¿Para qué sirve el de carbón activado? Para el acné y para la cara con exceso de grasa. Ya. Este de acá abajo, el de la ceolita, es como granuloso, tiene como el aspecto un poquito más finito que el de ahí. Esto de acá, que esto como lo que se está usando ahora últimamente, me lo estaban pidiendo harto, son bombitas efervescentes, también tiene sales minerales y al echarlo en agua, hace que los poros se vayan abriendo y se van eliminando las toxinas del cuerpo a través de los pies. ¿Eso es para hacer, por ejemplo, baños de tina? Claro, por ejemplo, uno aquí no venía preparada, tengo un vasito de agua y uno vendo en estos formatos chiquititos también, porque a veces hay gente que quiere solamente para probar, entonces yo hice chiquititos y uno lo echa ahí. Y ahí en la acción del bicarbonato... Levántalo, eso, levántalo un poquito, dale. Que esto sea efervescente. Además tiene aceites esenciales con distintas propiedades, se va haciendo como al pedido del público y también hay harto en stock, así como ya predeterminado. Oye, ¿y la idea de eso es que con eso, por ejemplo, tú te lavas la cara? No, para el cuerpo. Por ejemplo, como estoy en la onda ecológica y rayando la papa con eso, yo hago un poquito para los pies. Ya. Yo solamente le echo un poquito para no tener que llenar una tina completa, entonces, y además es relajante. Entonces, y deja los pies, tiene aceite de coco también, así que deja los pies súper suavecitos, ricos. Ahora que se viene como el verano y usar más las chalitas, uno se da cuenta que hay como algunas durezas por ahí. Eso es entonces para hacerte un baño, suponte en las patitas, ¿no? Te haces el baño en las patitas y después hay que enjuagarlo, o se deja. No, porque está efervescente, entonces, si uno quiere lo puede enjuagar o si no queda con el aroma a rosa. Hay algunas, las presentaciones más grandes vienen con pétalos de rosa o de trozos de romero. Un poquito de hierbas, todas orgánicas. Y ahí todavía dura harto el efecto. Yo le echo a los pies unas dos. Dígame. Sí, no, dime. Voy a dejar acá. Ya. Múchanos otra cosa. Esto es como ya la novedad del momento, el champú en barra. A ver, ¿cómo es eso, un champú en barra? Este champú es el concentrado de las hierbas. Por ejemplo, aquí tiene activo cosmético matizante, hierba molida y otros tensioactivos, que los tensioactivos son los que nos dan el poder detergente de lavar, de limpiar el cuero cabelludo. Entonces, está adecuado al pH del cuero cabelludo para que no nos haga daño. Y tiene todo lo... es como un concentrado de champú. Nos ahorramos el agua excesiva que trae el champú y nos ahorramos la botella. Y esto dura de dos a tres meses, más o menos. Dura 80 lavados, esta barra de 80 gramos. Ah, buenísimo, buenísimo. Oye, ¿qué otras cosas más tienes allá atrás? Yo veo uno que son como un spray. Sí, este es desmaquillante bifásico. Ahí se puede ver que tiene una parte como oleosa o aceite. Está como separado. Claro, entonces este uno lo agita. Y ahí se unifica todo y le echa el spray en un pétalo de desmaquillante. Y eso todo también es apoyado por emprendedoras locales de la zona, que también en vez de comprar, por ejemplo, los pétalos, los traen los de China, los compra una emprendedora que los va tejiendo. No, los tengo en este momento, no me han llegado. Pero son unos discos como de tejidos de algodón y son reutilizables. Entonces uno se desmaquilla y después lo echa a la lavadora y se puede volver a utilizar y tampoco generamos tantos residuos para el planeta. Sí, exacto. Eso es muy interesante. Otra cosa que tengo también de una emprendedora de acá, de Santiago, que es muy entretenida, porque siempre está la carpintería asociada como a los hombres, pero a ella le pedí que me hiciera estas jaboneras. Así el shampoo y el jabón nos duran mucho más tiempo en la tina. Entonces le pedí el modelo y ella me lo hizo y así nos vamos colaborando también entre mujeres. Qué buena idea. Eso en realidad es muy buena idea. Justamente te iba a preguntar por el tema de cómo realizas estas cosas. Tú las mandas a hacer, las haces tú, tienes máquinas que te ayudan, cómo hacen los moldes, por ejemplo, las cosas propias tuyas, no estas jaboneras o los envases que obviamente los tienes que comprar o los mandas a hacer. Claro. Al principio estos shampoo, aquí tengo el antes, estos son mis primeros shampoo. ¿Ya? Están como, se ve como que no tienen muchas formas, están moldeados a mano. Bueno, esos son los de antes y este son los de ahora. Se ve que tiene como un acabado mucho más profesional, más prolijo. Claro. Entonces, esta masa, yo al mezclar todos los polvos, las plantas molidas, los tensiactivos, los hidrolatos, aceites esenciales, me queda como una plasticina. Y esa forma de plasticina, yo al principio la iba con la mano, la iba doblando, la iba dando la forma, lo pesaba para que te pese más o menos todo lo mismo. Y ahora tengo una prensa ya más profesional, impresa en 3D, también impresa con filamentos reciclados, y que me da como la facilidad de hacer más shampoo en menor tiempo. Oye, ¿y qué piensa el marido de todo esto? ¿Te ayuda? ¿Forma parte también de...? ¿O él te deja tu emprendimiento sola? No, para yo poder estar haciendo esta transmisión, él también se encarga de los despachos, así que nos complementamos súper bien en ese sentido. Qué bien, qué bien. Oye, tú formas parte del Centro de Negocios de San Bernardo, ¿en qué te han ayudado? Uy, un montón. Me costó mucho poder ingresar, porque había hartas demandas de emprendedores que querían ingresar, y estoy con un asesor que me va orientando, vamos poniendo metas a seguir, y ya él me va haciendo como el seguimiento. Este año me pude formalizar ante el servicio de impuesto interno, ahora estoy emitiendo boletas electrónicas, tengo sitio web, estoy participando en ferias digitales, también que se viene una en diciembre, ferias también navideñas, también gracias al apoyo de Cercotec de acá de San Bernardo, así que estoy muy agradecida. Ya tengo el contacto de WhatsApp de él, entonces tengo una duda, oye, me perdí, ¿cómo declaro el IVA de acá? Eso es muy bueno. Y ahí nos conectamos en una videollamada. Muy bueno que te hayan ayudado a formalizarte, porque sobre todo con productos de cosmética, en el que además necesitas algunos de ellos, a lo mejor, no lo sé, te pregunto, algún tipo de resolución sanitaria, ¿o no? Claro, porque cuando estábamos con la cebolita al comienzo, digo estábamos, porque era de mi mamá el emprendimiento, pero ahí teníamos la resolución sanitaria que era requerida para suplementos naturales. Ahora para el tema de la cosmética natural, es un poquito harto más engorroso y más caro también, así que también él me está ayudando, ahora queremos dar ese paso. Pero nos hemos puesto, ido poniendo varias metas y él me ha ido ayudando bastante. Ahora con esto de la pandemia, no nos reunimos de forma presencial, pero sí por videollamada, por WhatsApp. Incluso tienen talleres que ha asistido a casi todos los talleres que nos dan en Cercotec. Oye, ¿y cómo te las has arreglado ahora con la pandemia? ¿Estás recibiendo pedidos por internet? Yo veo que en tu Instagram, por ejemplo, tienes varios productos, tienes muchos seguidores, ¿la gente te hace pedidos por ahí y tú los envías? ¿Cómo lo has hecho en este tiempo? Así lo hemos hecho. Pude optimizar mejor en mi biografía, que antes era como no se entendía mucho. Me ayudó a poner WhatsApp de empresa, entonces uno se va a mi perfil, a mi Instagram, y le puede pinchar ahí, lo deriva al sitio web, directamente al Instagram, y los productos ahí nos enviamos botones de pago o el código QR para pagar o por transferencia. Y mi pareja tiene su emprendimiento de despacho, entonces él se lo lleva. Y están en 24 horas, a veces en el mismo día, le llevan los productos a las personas. Ah, qué bien. Y haces reparto, para la gente que nos está viendo, ¿haces reparto solamente en la zona o también a otras zonas del país? Bueno, con mi pareja hacemos los despachos aquí en Santiago y para todo Chile con la empresa que el cliente le parezca mejor. Que a veces le llega mejor Chile. Oye, ¿y dónde están ubicados ustedes? ¿Dónde viven? Nosotros estuvimos viviendo hasta mayo en San Bernardo, ahora estamos en Buin. Ah, ya. Ya, pero igual pueden trasladar las cosas, trasladan los pedidos a cualquier lugar del país. ¿Ahí en tu Instagram también hay un catálogo de los productos y los precios? Ahí en el perfil hay un link y uno entra al sitio web y aparece toda la información, la descripción, los beneficios de cada producto. Y ha sido harto trabajo, pero se está viendo todo esto como más profesional que como partí. Ahí le mostré cómo era mi champú al principio y ahora ya se nota un montón la diferencia. Y bueno, oye, ¿y cómo te ha ido en estos días de pandemia? ¿Han vendido? ¿Ha servido el e-commerce o no? Sí, sí. Me han pasado dos cosas bien raras, porque si bien la interacción con la gente ha disminuido porque han aumentado un montón las cuentas de Instagram que venden cosas similares o de otras cosas, han salido muchos emprendimientos, entonces como que la gente, los que yo publico no se ven mucho, pero sí la gente que me ha comprado siempre me busca y me encuentra y me vuelve a pedir y nos contactamos por mensaje interno y me están pidiendo siempre. Entonces, igual ha aumentado la venta durante estos meses, pero ha disminuido un poco la interacción del Instagram por el algoritmo, no sé cómo será, pero de todas formas siento que me ha estado yendo mejor que antes. Qué bueno, no sabes lo que me alegro. Paulina, que te esté yendo bien, que te vaya súper bien. Mientras nosotros hemos estado conversando, han ido apareciendo la página tuya, el Instagram, el contacto, el WhatsApp, el cómo comunicarse contigo para comprarte tus productos. Así que muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Oiga, señoras y señores, no tiene nada más que hacer que apoyar a esta emprendedora. Así que ya sabe, cualquiera de sus productos los puede encontrar en toda la información que nosotros hemos ido poniendo acá durante la conversación en este día. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haber estado ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!